Los kioscos de brechequeo migratorio que se están instalando este día en Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Adolfo Romero de Galdámez están a la disposición de todos los nacionales y extranjeros residentes que sean adultos. Este nada más es el primer paso del uso de la biometría aquí en Aeropuerto como plan piloto. En este caso lo que está haciendo la persona a partir de que pone la huella y ya aparece toda la información general aparece la aerolínea en la que viaja y aparece el número de vuelos que están solamente de seleccionar el kiosco le emite un ticket donde aparecen los datos generales, la fotografía pero también un código de barra código de barra que cuando ya pasa por el área de migración el compañero solo se lo muestra a la pistola de lectura electrónica que tiene y ya toda la información de ella ya está en sistema. Ahí solamente el compañero lo que hace es verificar que lleve su pasaporte y que lleve su pase de abordaje. Nada más. Estamos hablando de un proceso que la persona aquí lo hace nosotros lo que hacemos es garantizar que efectivamente sea ella y que tenga el vuelo programado para ese día. Este prechequeo es para evitarse toda la línea que se nos hace acá pero también puede servir para que la persona venga, se prechequee y vaya a compartir con su familia y esté mucho más tiempo con ellos porque ya a partir de que se ha prechecado él pasa no haciendo la fila común sino la línea rápida. Ya tenemos la proyección a unos meses más adelante poner mucho más kioscos que nos permitan facilitar y agilizar no solamente en esta parte. Acá es para decir estamos haciendo uso de biometría y es la parte inicial de un proyecto mucho más grande que tiene que ver con el control migratorio en forma biométrica.